Si me hicieras mucho, no me digas. Maripa, ¿quién está? Qué bonito. Qué mierda, ¿está bien? ¿Timos 400, 63, como a voltear por la cara? No. ¡Ay, no, no! No, no, no. ¿18, 90, ahí, no? ¿20? ¿19, 25, por ejemplo, y 31? ¿Cuánto trae esto? ¿Cuánto trae esto? ¿Cuánto trae esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay lucho? ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Ahí, no? Ahí viene, 52. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el 7 para 8? 57, viene ahí, ya se le fue. ¿Cuánto trae esto? 1 a 11, pero con 3 y 3, y un parando, cariño. El otro llegó a 3 cuerpos, 1 a 11, 3, con 14 rojos.